Música Para el tiempo de cosecha, que lindo se pone al pago Para el tiempo de cosecha, que lindo se pone al pago Hay un brío de chapeca, en los ojos del paisano Hay un brío de chapeca, en los ojos del paisano Siempre viniendo en el callo, de la viña a la bodega Siempre un rato, el encargo, de la blanca o de la negra Siempre un rato, el encargo, de la blanca o de la negra Póngale por la sierra, sin dejar ningún racimo Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino Ya dejó el mozo el canasto, que ya deja la trajera Ya dejó el mozo el canasto, que ya deja la trajera Ya ensayarán como jugando, una cueca en la cibera Y en las noches de cibera Y en las noches de cibera, hay mil cantos jugareños Siempre tomas un vinito, que se llama, expulga sueños Siempre tomas un vinito, que se llama, expulga sueños Póngale por la sierra, sin dejar ningún racimo Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino Aplausos